Quiero que me recuerdes, todo el mundo en tu vida, que me hizo mi gente, que me murió nunca, también me hubieres. Espíritu en mente, en tiempo y en distancia, son los dos colores, en los peores, en la llanta y gorda, para los errores, en la intimidad. Espíritu en mente, yo me encantaré, Espíritu en mente, yo me encantaré. Tiene la llave Miguel, bocas a brazos, tiene la llave Miguel, bocas a brazos. Tiene la llave Miguel, bocas a brazos, en la intimidad. Espíritu en mente, en tiempo y en distancia, son los dos colores, en la intimidad. Espíritu en mente, yo me encantaré. Es fin igualmente, todo igual para él Muchas gracias, es el espíritu de la salsa como siempre, firme Caballero, mi montura, es maravillada Oye ese coro como ahora Deja la baila sonar Y ahora vamos a gozar ¡Gracias! 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 Bote adentro, bote adentro, bote adentro Bote adentro, bote adentro, bote adentro 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 ¡Fuera, fuera! 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 Esa voz suya que recura aquí. Está todo bien sabroso esto aquí. Bueno, qué rico, ¿verdad? Tocan como los dioses. Muchas gracias a la gente. No quiero dejar pasar este gran momento para poder saludar a un gran amigo, a un gran vocalista, a un gran... Bueno, de verdad que sí. De Puerto Rico, el hombre que hizo corte de la orquesta de Luis Perico Ortiz. Roberto Lugo, un aplauso para Roberto Lugo, el hombre maestro, el bohemio. Bueno, hombre, gracias por estar aquí en Zaperoto. ¡Vamos, un momento! ¡Sigamos, muchachos! ¡Abuena! ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!